¡Gordas! Vámonos, vámonos, mami Vámonos, vámonos Tú dices que Dame la luz Coño, qué fea Parece un avestruz Así no Qué fácil Fea Qué fácil Gorda Qué fácil Qué fácil Asquerosa Fea Asno Qué asco La momia Su madre Qué asco Dato el asco, sí Dato, dato el asco, sí Dato el asco, sí Dato el asco, sí Esa guarra Dice que va bien Pero es más fea Que un puto alien Dato el asco, sí Dato, dato el asco, sí Dato el asco, sí Dato el asco Echo la puta Si veo esa cara Pedazo de golfa Pedazo de gorra Parece una almohada Como la mía La cojo y digo Vaya porquería Llena de mierda De suciedad Puta gorda Que te joyen ya Guarda Gorda Gorda Vete a la mierda El puto queso Te trae la orquesta Mira esta Esta que trina Es mi polla Pero no pasa Vagina Dímelo mami Dímelo mami Dímelo mami Dímelo Gordas no Quiero por favor Mira que Michelin Parece un Neumático Oh yeah Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Es muy fácil Poca monje Hoy no Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Mira a tu padre Putas golfas Putas gordas Va pa vosotras Eh Si Va pa vosotras Eh Eh Si cooker Eh No No Good No